hola muy buenas tardes mis amigos aquí pues presentando el nuevo canal de mayra y las chapinas pues aquí vamos a preparar el día de hoy un caldo de mariscos pues aquí tenemos los pescaditos como pueden observar pues ahí tenemos los ingredientes tenemos camarón y pues como les digo aquí tenemos a la señora jessica hola y la señorita jasmine que dice que nos van a enseñar cómo se hace un caldo de marisco pues al estilo de como lo hacen en jabalín verdad y pues esperemos a ver qué receta nos van a dar el día de hoy y pues le dejo el turno aquí a la señora jessica para que nos explique cómo va cómo se hace el caldo pues si muy buenas tardes a todos los que nos van a ver en este nuevo vídeo vamos a hacer un caldo de pescado verdad hay veces que muchas personas lo hacen diferente pues yo lo que le he hecho es tomate cebolla con su mesa y pube 8 el sazonador lo que lleva verdad y pues primero unos camarones porque ya saben de que los camarones ya un poquito tiempo que se cocinen porque los camarones tienen cascar ahora los pescados van de último porque los pescados luego se cocinan con unos dos o tres hirviones los pescados luego se hace entonces vamos a ya tenemos el agua hirviendo y de ahí pues ya vamos a empezar que tiene que ir bien amaritos los camarones el tomate primero la cebolla vamos a ver cómo va a estar de rico Lleva también el tomate Primero la cebolla Vamos a hacer la cebolla y los tomates primero Para de verlo, cocinarlo bien Ya ven como nos sale este caldito, verdad? Hay veces que lo hacemos de diferentes maneras ¡Gracias!